Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero si te acuerdas de mí, no de menciones porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegues de un mundo raro, que no sé del dolor que triunfa en el amor y que nunca he llorado. Muchas gracias Alicia, muchas gracias porque tenía ganas de cantar estas canciones contigo.